Salgo en un crucero hacia el mar Eso es, solo el sexo femenino está presente A lo mejor esto es un error o es que tengo suerte Yo, solo aquí aunque va a suceder Con tanta mujer perdida en un barco Perdido en su brazo Con este barco en alta mar perdido yo En el aire una sensación a coco y piel tostada Me despierta cierta tentación salgo de la cama Tu emoción Las figuras van destudas y bronceadas Excitación Sentimiento visceral acelerado Yo, solo aquí aunque va a suceder Con tanta mujer perdida en un barco Perdido en sus brazos Con este barco en alta mar perdido yo Perdido en un barco Perdido en sus mundos Con este barco en alta mar perdido yo Esto es demasiado Me siento devorado Estoy muy desahuciado Más en la solución Más en la solución Más en la solución ¡Arriba Miami!